¡Oye! ¡Oye! ¡Está muy rica tu agua! ¿Te tomaste mi agua? ¿Me vale? Son dos pesos ¿Me vale? ¿Quieres? Me vale, ya no, ya no, ya la escupí ¿La cinta me cae en la calle? ¡Ay, la cinta! ¿Otra vez tú haciendo tarea? ¡Ay, chupito! ¡Para la madre, chamaca! ¡Yo no! ¡Es ella! ¿Y ella qué? ¡Ay, chamachito! ¡Yo sí soy responsable! ¿Ya soy responsable? ¡Utas! ¿Y eso? ¿Eso qué es? ¡Melanie! ¡Eso es de Melanie! ¿Por qué está ahí? Deja que Melanie trabaje. ¡Melanie! ¿Por qué eres tan irresponsable? ¡Mira, la estoy ayudando! ¡Eso me salió horrible! ¡Mira! ¡Como tú! ¿Qué onda? ¿Qué haces? ¿Me? ¡No te he dicho nada! ¡Oli! ¡A ti ya te vi que te estaba riendo! ¡No! ¡Eso es del urbano! ¡Ah! ¡Oli! ¡Mira! ¡Tengo fans en el urbano! ¡Yo ni sabía! ¡Bee! ¡A la amiga! ¡Qué onda! ¡Beso! ¡Mua! ¡Para todas tus fans! ¿Este no compras paletas a cinco pesos? ¡No! ¡Paletas a cinco pesos! ¡No hombre! ¡En mi casa la venden a dos! ¡Son paletas payaso! ¡Son paletas payaso! ¡Es muy gracioso o qué? ¡Mini! 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 ¡A la sorteraaa! ¡Mini! ¡Mini! ¡Maeta de la Selly! ¡Le estan mandando! ¡A ver! ¡Yo la quiero! ¡La quiere mucho! ¡Ay! ¡Profe la verdad eso lo hace por un 10! Oye, estoy en busca de un talento Yo soy un manager ¿Sabes qué? No me convenciste, gracias ¿Qué onda la quedaron haciendo? Se volvió ¡Ah! ¡Tú eres la que no tenía novio! ¡Ah! Hola, buenos días, ¿ustedes son novios? No ¿Y se gustan? No ¿Y quieren andar? No ¿Y se pasan el chicle? No, ayer me cortó mi novio, déjame estoy de malas Déjame estoy de malas ¡Pregunta! ¡Déjame! ¿Ya tienes novio? Ya ¿Ya? Ya ¿En serio ya tienes novio? Sí ¡No! Sí ¡Qué bache! ¡Sí! ¿A poco? ¿A quién le hacen bolita? ¿Por qué? ¡Ajá! ¡Conchente! ¡Ajúa! ¡Fierro, pariente! ¡Epa! ¡Ah! ¡Ya no se puede! ¿O será que el...? ¡Olé! ¡Olé! ¿Verdad? ¡Ay! ¡Sí me dio! A ver... ¡A ver! ¡No pensé que se lo hiciera ya! ¡Ay, está muy bueno, eh! ¡Oh, por Dios! ¡Está un pollillo! Y ahora, el besito de las buenas noches ¡Olé! 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 Amiga, ¿es tu novio? ¡No! ¡Ah, chamaquito! ¡No! ¡Esta va a ver! ¿Y tú qué más quieres? ¿Tú qué más quieres? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete!